Bueno, de ese hombre, pensando en el intelecto, en la capacidad, en la inteligencia, decía que quienes lo mataron fueron las gente que lo, diríamos nosotros, como que lo enchinchaban, que lo ponían de frente, que lo inducían a eso, que lo usaban de escudo, para que él dijera lo que ellos no eran capaces de decir, para que él hiciera lo que ellos no eran capaces de hacer. Y me he quedado siempre con eso, aunque, te repito, probablemente quien lo escribiera fuera uno de los que contribuyó a que lo mataran. O uno podía ser de los que lo empujaron a ese abismo, que le costó la muerte, o le costó la vida. Digo esto para hacer una especie de extrapolación de allá hacia aquí, en contraria, porque, ¿qué es lo que nosotros hemos logrado? Y mira, que nosotros, casi como cultura del movimiento popular, de los reclamos, de las reivindicaciones, casi nos sentimos orgullosos de decir que aquí todo lo que se ha conseguido ha sido con sangre. Pero ¿la sangre de quién? ¿La sangre de quién? Porque hay un movimiento que fue el Abel, en el que se inmoló por el país un Amin Abel Hasbun, Orlando Martínez, el mismo tamaño en los últimos tiempos. Ahora, yo no sé quién es el tamaño de ahora. Yo no sé dónde está el Orlando Martínez de ahora. Yo no sé dónde está, yo no veo al Amin Abel Hasbun de estos tiempos. Porque no debiera ser antigua la sangre, la que rodara, la sangre que nosotros pisamos, porque las calles que tenemos son producto de la sangre derramada, ¿verdad? Por eso que se han inmolado, como usted dice, que han dado su vida por eso, sobre todo aquí en San Francisco de Mascorí. No debiera ser la sangre de los responsables, de los que administran nuestros recursos y que están llamados a hacer esas acciones, a hacer esas obras que se necesitan, que debiera rodar. Por eso es que te digo que hay que ver, porque de lo que se trata... Yo decía en el programa comentario entre dos el sábado, que es penoso y es peligroso el hecho de que el movimiento popular, sobre todo en San Francisco de Mascorí, vaya en declive. Y Dios no libre que haya un momento en que desaparezca. Porque si bien es cierto que el método que usan para reclamo no es el correcto, no es el que yo comparto, lo menos cierto es que sin ese grupo, San Francisco de Mascorí estuvieran en situaciones peores, porque hay que... Yo trato de ser objetivo, dicen los periodistas, objetivo en ese análisis, en esa comparación. Pero debo decirte una cosa, la familia... El trato con Alberto es antiguo. Alberto viene ahorita, no viene. Está por la ciudad. Antiguo, pero yo difiero de eso que usted plantea, porque otros pueblos están en la vía, en el camino, por lo menos que se pueda ver una luz al final, caminando para desarrollarse. Y no existen esos grupos así tan radicales como los que tenemos aquí históricamente en San Francisco de Mascorí. Porque aquí en San Francisco de Mascorí te digo, aquí hay el síndrome de la división. Aquí hay una bacteria que nos ha arropado a todos. Es el único pueblo donde tú encuentras cinco asociaciones de comerciantes. Es el único que tú encuentras, tres asociaciones para el desarrollo. O instituciones que tienen que ver con el desarrollo del pueblo. Tres. El individualismo institucional, como yo le llamaba. Entonces, la individualización de los procesos en San Francisco de Mascorí genera que este tipo de actividades o de movimientos tenga algún asidero. Pero nosotros no pensamos mucho. Porque ahora mismo estamos viviendo una situación en la geopolítica de la zona. En Puerto Rico hicieron renunciar, hace tres semanas, a un presidente, que es el gobernador de Puerto Rico, sin tirar un tiro. Entonces, por eso yo te digo, de manera, lo analizo el caso de la sangre que ha corrido por las calles de San Francisco de Mascorí para poder lograr reivindicaciones, te lo planteo en un escenario de comparación. Pero cuánto nos ha costado, de qué ha servido, quiénes son los que han aportado la sangre para que esas calles se construyan. Mire el mismo caso de este proceso vulgario. Un abogado, un ciudadano, olvídate que ese abogado, un ciudadano, un ciudadano, Franco Macorizano, que sale a una diligencia personal de él, a un colmado, un tiro en la cabeza, en estado agónico. Que no se sabe de dónde salió. Que no se sabe de dónde salió. Pero ahí voy. Un ciudadano que sale a llevar unas personas en su vehículo, que es asesinado. Yo quisiera que tú veas, o ustedes lo han visto, la cantidad de tiros, son siete tiros que tiene ese vehículo, en el lado del chofer, por el cristal. O sea, no estamos hablando de que fue un asalto. No, no. Es matado, 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 como dicen. O sea, un enfrentamiento de que tú no puedes pasar por aquí, de que nosotros estamos prendiendo una goma y tú no puedes vulnerar, tú no puedes traspasar esta barrera que tenemos aquí. Y esa acción lleva a que esos tipos le entren a tiro. A tiro, a mansalva. Entonces yo quiero que me digan cuál es la posición, cuál es el apoyo que se puede procurar de esas familias en el próximo movimiento volgario que se convoca a San Francisco de Macorís. Por eso es el declive. Mira, en la del miércoles, habían tres grupos populares aquí en San Francisco. Tres, divididos. Dos cosas que, si se quieren, no me gustaban. Una que dice, un connotado, un conspicuo, un ícono del movimiento revolucionario, el movimiento social aquí en San Francisco de Macorís, dice que el ego de los líderes del movimiento popular no ha permitido el desarrollo y el avance del movimiento. El ego. Dice un dirigente, más viejo que todos los que están dirigiendo esto, y dice otro líder, que hubo un momento en que los comerciantes no querían que le pusieran la impresora fiscal, y fueron donde ellos apoyaron, y ellos provocaron, ellos produjeron huelga para apoyar a los comerciantes. O sea, le estás reclamando eso, o sea, apóyennos ahora que ayer nosotros apoyamos. O sea, un cambio, pero ni una cosa ni la otra. Tú me entiendes. Pero peor aún, ayer el comercio franco macorizano, en la persona de sus líderes, llama a la concordia, llama a la unidad, llama no a no apoyar el movimiento, sino a que se le permita abrir, se le permita abrir. Puedo decirte que nadie pudo abrir prácticamente. Nadie pudo abrir prácticamente. Porque lo que sucedió la noche antes, era un mensaje, no abra, nadie es loco. Y peor aún, hay informaciones de que andaban en algunos motores, tomando fotos a los negocios abiertos. Se supone que era venir de atrás los dueños del pueblo. Cuando usted sale 11 de la mañana y ve el comercio cerrado, no es porque está en apoyar ese movimiento, no es voluntario, es por el terror, es por miedo a que le quemen su negocio. Entonces, es por terror, es por miedo, no es por manada. Entonces, ¿qué pasa? Al final, vienen ellos de manera exitosa y muy contentos a decir el éxito que tuvo el movimiento vulgario. Entonces, no, así no. Así no se puede. Mi pregunta es antigua. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir actuando de esa manera? Hasta, hasta que San Francisco de Macorís, como pueblo, como población, como sociedad, actúe de manera unida. Mira, aquí te mencionaba el caso de Puerto Rico, que es el más reciente. Un presidente de la República, legítimamente elegido por ese pueblo de Puerto Rico. Oye, por un chateo, por un audio, en el que dice que le hacen bullying a unos ciudadanos. Por eso es que se derroca ese gobierno. Por el respeto. Pero tú sabes que es lo que le dio. No es el bullying. No es el comentario en el video, en el audio. Es la unidad del pueblo de Puerto Rico respecto a reclamar respeto de sus ciudadanos. Que Puerto Rico entendió que a sus ciudadanos no pueden ser burlados por los funcionarios de su gobierno. Ahí viene que si fuera verdad que estos movimientos fueran desinteresados y en procura de los cambios estructurales. Y pusieran el ego a un lado. Cuando se habla de aquello fue por un bullying, que es decirle cacopelao a una gente. Eso es un bullying, una burla. Es que se trata de aquí que no hemos hecho nada por el caso de Odebrecht. Allá fue un bullying a dos, tres, cinco ciudadanos. Aquí es que les robaron 100 mil millones de pesos al pueblo dominicano. Y no hay una huelga. No hay una paralización. No hay una familia que se haya parado. Y más burla es involucrado, responsable, cómplice de ese desfalco, aspirando, aspirando para seguir blindándose, para poder ocultar ese desfalco. Eso es peor, todavía más burlón que es esa situación. Ahora, Antiguo, le voy a decir una cosa, lo que pasa también, que yo entiendo que debe influir, este es un país huérfano de formación y de educación. Eso obedece mucho también a la formación y la educación que tú puedas tener. Porque la conciencia que tú puedas adquirir, te dará la formación que tú puedas tener. Eso no se compra en botiquas, como decía mi mamá. Eso se adquiere. La formación, la educación. ¿Quiénes fueron los que encabezaron que parece contraproducente, que encabezaron esa marcha, esa movilización que llamaron a las calles de Puerto Rico de manera pacífica? ¿Ustedes ven que mandó goma? No. Te digo un tiro en un sentido. Miles y miles de ciudadanos puertorriqueños en las calles reclamándoles que se vaya. Eso es educación antigua, eso es formación. Eso es compromiso social. Compromiso, conciencia, diciéndole a la recién nombrada, ya juramentada gobernadora que el pueblo está ahí. Además, además es bueno resaltar, Vito, para los amigos de la identidad, que el respeto social que tiene ese pueblo, que se hace, porque nosotros alegamos que los gobiernos son malos, que los diputados son malos, pero es que ellos me ofrecen un picapollo y yo lo cojo. ¿Cómo dice picapollo? Es que ellos me dicen, ve a la marcha que te voy a dar 200 pesos de gasolina para el motor y yo lo acepto. Es que ellos me dicen, yo te voy a comprar la cédula para que no vote por Víctor y yo lo acepto. O sea, no hay respeto ciudadano a sí mismo. Allá hay orgullo, patrio. Exactamente. Orgullo y allá hay ego, pero es un ego social, es un ego patriótico, colectivo. Es un ego colectivo. Entonces, ¿cómo se justifica que en esto y tratándose Puerto Rico un país subvencionado, que es un país que depende del presupuesto de los Estados Unidos como Estado, que no produce un chele, que no produce un centavo y tiene el valor. Y cayéndose a pedazos de cacarado. De cacarado. Que hace dos años un ciclón lo debarató y que no ha encontrado apoyo de su papá, que es el Estados Unidos. Nada de esas situaciones que ha pasado tan desastrosa a Puerto Rico le ha impedido ir a reclamar como ciudadano. Y entonces, aquí estamos peleando. Mira, otra cosa que se presenta. Santiago se da el lujo de ser la capital del Cibao. Se entiende que Santiago, como estaba en la convocatoria, porque si para lo bueno dicen que son la capital del Cibao, los jefes de nosotros, yo entiendo que la organización de esta actividad de las 14 provincias debe dirigirla a Santiago. Claro. No hay un preso en Santiago. No, ni un Ventorrillo cerró en Santiago. Arañao no hay uno. Y un Ventorrillo, como te dice. ¿No cerró? No cerró. Una cafetería familiar no cerró. Entonces, aquí hubo que cerrar el pueblo. ¿Dónde estuvo cerrado donde está esa célula que tú dijiste? El síndrome de división. El síndrome en Licei. En Licei. Porque ahí está incrustado, está parte del virus. Sí. Pero han querido independizarse. Sí. Por eso tienen que cargar con eso. Pero lo peor es que se da, y yo siempre resalto este caso. Aquí hubo una huelga de esas de las que nos hemos sentido tan orgullosos de que las hemos celebrado que mataron a dos jóvenes, a dos ciudadanos. Uno que era parte del movimiento huelgario y que tenía un hermano que tiene nombradía, que sale por televisión, muy bueno como talento, como artista, el hermano. Y un joven estudiante de la Universidad Nordestana que vivía, que es de Samanao Sánchez. al joven que estaba en el movimiento huelgario, que tiene un hermano muy reconocido y muy talentoso. Digo a la relación que no me gusta porque aquí ahora mismo hay un caso, hoy se maneja este país. Un hijo de Sergio Vargas tiene un problema de violencia. ¿Sabe cuál es el nombre de él? Hijo de Sergio Vargas. Él no tiene nombre. Él no tiene nombre. Entonces aquí te dicen el hijo del ministro de la presidencia. Entonces más afeitado que no tiene nada que ver porque un adulto es serio. Entonces, recargo en el caso. Ese muchacho que estaba en el movimiento huelgario que lo mataron aquí en San Martín creo por esa zona. Se solicitó el mismo movimiento solicitó el movimiento que convocó solicitó y obligó y logró que se sometiera al policía que se sindicaba como responsable de esa muerte. Oh ironía a la vida. Yo creo que solamente yo tengo cinco años aleluyando con eso. Nadie ha reclamado a esta altura de juego al pobre muchachito de Sánchez que iba en una guagua de Caribe Tour saliendo de la universidad que no pudo no pudo estar en clase porque cuando vino se encontró con una huelga en Macorís y lo mataron en la salida en la bienvenida a Fuerte Duarte al salir a la Fran Gruñón para su pueblo. Nadie lo ha reclamado todavía. Nadie, a ninguno de los dos no lo pagó nadie prácticamente porque nadie lo va a revivir. Entonces, de eso es que se trata. Mira, ayer anoche o en este proceso vulgario fue el caso del policía, del abogado. Fue el caso de ese muchacho de Vijao. y de otra joven que dieron ahí en la avenida Libertad escuché que habían herido a otra persona. Escuché inmensidad de casos en lo que había habido atracos. Vi una señora ahí que la entrevistó en la calle Vladimir de aquí del canal donde ella dice que fueron más de cinco encapuchados a atracar en los comados. Lo dice ella y sale ella responsablemente y lo dice. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Aquí hubo un movimiento que fue el 4% aunque los resultados no son iguales pero se logró. El objetivo se logró. Se le arrancó al gobierno como dicen los sindicalistas esa reivindicación y se logró el 4%. Y ese movimiento del 4% tampoco que no hubo a Manitir o Pia. Que debo decirte que en ese momento en que se logró ese pacto para el 4% había un presidente de la República que venía por ejemplo de Argentina una vez que vino y estaba planteando que en Argentina debía darse el 5% y reclamando el 5% por los argentinos y aquí no se da el 1.5 en ese momento y fue un pacto una unión entre dos candidatos que lograron que se diera el 4% y ahí lo tenemos el caso de Loma Miranda había una una fábrica de cemento que se iba a instalar yo creo que en los altices que logró un movimiento de unidad pero no no de Macorizano no de Macorizano porque hay que ser esa realidad pudiera ser que el movimiento popular Macorizano estuviera pero no dirigiendo claro pero no dirigiendo que fuera parte porque si dirige entonces hay problema hay problema en ese sentido finalmente en cuanto a este comentario de lo que fue ese movimiento volgario en el día de ayer porque yo digo no estamos obligados a tocar ese tema pero a veces decía alguien ayer decía Sequier yo creo que nosotros dedicarle mucho tiempo estamos nos estamos convirtiendo en cómplices de esa situación miren yo entiendo que hoy mañana o en los días ya o en el próximo día porque yo digo se acabó el movimiento volgario 24 horas un pueblo varios pueblos cerrados afeitados por este llamado a huelga y yo digo y yo creo que si que hay muchas cosas que se pueden hacer hoy sobre todo en San Francisco de Macoriz que fue el pueblo o de los pueblos más afeitados en este por estos paros volgarios yo creo que debe estar en pie de lucha los sectores representativos yo creo que hoy debiera estar antigua la unión de comerciantes la asociación como usted le quiera llamar todas las que hay porque este es de los pueblos que más organizaciones tiene en su momento fue el que más del país que más organizaciones juntas de vecinos estuvo entonces yo creo que esos sectores hoy hoy sobre todo la unión de comerciantes los empresarios de San Francisco de Macoriz deberán estar planificando una reunión ellos y llamar a eso como usted le quiera llamar el movimiento popular los miembros llamarlo a capítulo para sentarnos en una mesa y realmente ponerle o intentar ponerle fin a esta situación que va a seguir afectando si no se toman en cuenta o se delimitan acciones concretas para evitar esto pero Vito también hay una cosa en ese llamado que comparto aquí hay instituciones mira aquí hay una asociación para el desarrollo que debo acentuar como lo acentúa la sociedad para en la primera para el desarrollo para de parar hay una asociación para el desarrollo hay un consejo regional de desarrollo hay una lo que inauguraron los otros días de ahora que vino el consejo municipal de de desarrollo que tiene que ver con la ley de estrategia nacional que vino el ministro de economía y desarrollo y planificación y desarrollo el día pasado que lo cancelaron cuando iba en Bonado en Bonado lo llamaron y dijeron ah tú estás en Macorí cancelado votado aquí hay tres asociaciones que tienen que ver con el desarrollo aquí hay una ese consejo nacional regional de desarrollo con la asociación para el desarrollo las asociaciones de comercio en todas ellas están lo que hay incluir a estos grupos populares y que en vez de la forma incluirlo es incluirlo no es más nada es incluirlo porque son los verdaderos sectores representativos son esos que acabamos de mencionar e incluirlo a ellos porque son los responsables de caos ellos son los responsables del caos ahora lo que sucede es que lo que dijo el dirigente popular del ego y el protagonismo que hay aquí no le permite ¿por qué la huelga de aquí el miércoles? porque había una regional y Macorí no podía adherirse a una que organiza a otra pero no importa antiguo el ego vamos a recogerlo son tres que hay ¿cómo que se llama? el Consejo Regional de Desarrollo vamos a recogerlo eso que tienen ego vamos a recogerlo y juntarlo tres ahí dos de estos dos de estos seis pero eso hay que hacerlo porque de no hacerlo en la otra semana en un mes porque ellos lo dicen el plan de lucha sigue está montado no nos vamos a quedar en nuestras casas vamos para las calles a reclamarle a quién a reclamarle a quién para que el gobernador sentado en su escritorio diga si la huelga la termina mañana comenzamos el martes y si sigue el martes es miércoles o cuando la termine la huelga aquí lo que hay que procurar en San Francisco de Macorí es unidad claro y definición de qué es lo que queremos señores aquí se hizo una autopista Samaná Santo Domingo porque el turismo tenía que pasar los turistas tenían que pasar por San Francisco de Macorí para ir a Samaná para ir a la porque no podían pasar a la Cota Norte serían obligados y entonces aquí se hizo una circunvalación se hizo una esa autopista para evitar pasar por San Francisco de Macorí porque era un caos porque no sabía qué día tú podías pasar pero hoy lo aplaudimos eso antiguo todo lo que nos afecta esa autopista donde desvió esos turistas esos minibus esas cosas que pasaban por aquí y de alguna manera tal vez podríamos beneficiar hoy lo aplaudimos porque si no fueran turistas que estuvieran muertos porque nos podían pasar un riesgo pero también oye aquí estamos trabajando porque ahora el movimiento popular solamente pide obras de carácter nacional no pide nada local porque aquí localmente aquí todos los contenidos que desaparezcan no hay corrupción en el municipio que los corruptos de los implicados en Odebrecht sean sometidos por ahí va entonces y se para San Francisco de Macorí por eso pero debo decirte una cosa aquí se está pidiendo una circunvalación yo tengo un amigo gran amigo ingeniero le digo yo que él dice yo te he escuchado a ti pero eso no eso no es tan así la circunvalación a quien va a la circunvalación los capitaleños y los santiagueros la están fomentando y nos están ayudando a conseguirla tú sabes para qué para no entrar a Macorí porque tú sabes cómo es que ellos se manejan y se manejaban en tiempo antes los comerciantes los empresarios de Santiago la vega santo domingo llamando a don un femenio don un femenio se puede entrar a Macorí tú crees que eso que eso es publicidad eso es marca país eso es marca ciudad eso es marca ciudad se puede entrar no es preguntando si se arregla en la calle no 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 es por eso es si no hay piedra goma o tiro esa es la situación ese es el nombre ese es el mercadeo esa es la publicidad esa es la marca que tenemos esa es la bienvenida que tiene nuestro pueblo al llegar aquí y bienvenida a San Francisco esa es antiguo vamos a una pausa y a regreso pues nosotros seguimos compartiendo estos comentarios con todos ustedes así que no le cambie que en breve regresamos